Con el paso del tiempo no podía platicar mucho, no podía sacar todo lo que tenía dentro porque sabía que mi madre no me iba a creer, sabía que mis hermanos no me iban a creer. Carla fue víctima de trata durante cuatro años desde que tenía 12. Lo que comenzó con un noviazgo terminó en una historia de explotación sexual. Hoy, a sus 22 años, cuenta esta mala experiencia. Según esto, según la persona que según me iba a amar, me iba a proteger, me iba a dar toda la atención y todo lo que me prometió, fue lo más doloroso. Porque aparte fue con un señor grande. A los 12 años que te toque un señor grande, asqueroso, sucio. Y pues realmente después de ese primero hubo un segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el diez, el veinte, el treinta, toda la noche. De acuerdo a la Comisión Unidos contra la Trata AC, Chiapas es la segunda entidad en el país que cuenta con el mayor número de sentencias por este delito. Que el 45% del mundo tiene menos de diez sentencias. Cuando vemos a Chiapas con 55 sentencias y a México con más de 200, vemos una nación que es líder, no solamente por el tema de persecución. En México tenemos víctimas que hoy nos hacen sentir orgullosos en todo el mundo porque son sobrevivientes o supervivientes, como me gusta decirles, porque realmente son un ejemplo al mundo. Durante la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas del Estado de Chiapas, se reiteró que cuando existe la voluntad política como lo hay en la entidad, se puede proteger a las víctimas y superar este episodio. Que todas las personas que transiten, que vivan o que pasen por Chiapas tengan tranquilidad, tengan armonía y precisamente esta Comisión Intersecretarial está para ello. Con solo fin, rescatar las víctimas de trata y perseguir a los delincuentes. Esta comisión se encuentra formada por 27 dependencias del Estado que trabajan en conjunto para poder combatir y erradicar este flagelo. La trata de personas es la forma extrema de violencia que trasgrede los derechos humanos y es considerada un delito grave. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Daniel López, 10 Noticias.